Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto firma aquí ¡Suscríbete al canal! No puedo más, no puedo más, en este instante se impide el calor de tu cuerpo junto al mío Y es delirante No puedo más, no puedo más, en este instante se impide el calor de tu cuerpo junto al mío No puedo más, en este instante se impide el calor de tu cuerpo junto al mío ¿De qué hace la mano? Lo hace de atrás, sube cada vez más Sube cada vez más Nada en el mundo se puede parar Sube cada vez más Y es que ya no aguanto, te extraño, no puedo estar sin ti Estar esperando me hace daño, no puedo estar sin ti Hace días perdí, en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Por eso esperaba, por eso esperaba Por eso esperaba, por la carita, papá Que llegarás con rosas, mil rosas para mí Y que ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte de tu lado Y no eres viernes cada tarde como siempre lo esperaba Y que ya te quita así Solos 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 en la noche Y ves Cuando duermo yo Lucha de gigantes Con bien El aire en gas natural Y vuelos al mar Y al viernes Lo cerca que ando de lugar En un mundo destrominal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Corriendo Cuando una bestia vendrás Dame un beso Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Dame un beso Dame un beso No, no Después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso La cola de esta noche no tiene final Dos horas confiando que no colgarán Dichoso cartelito de completo está loca Logro cruzar la puerta, diez duritos van No me ponga delante ni tampoco detrás Eterno en la pantalla está el visite nuestro varón Ni los amigos saben que es lo que me pasa Pero me enchiño mirándote Con la ilusión del primer amor desesperado te amo Con la pasión del primer amor que me ha escuchado Este campo de energía en mi cerebro me satura de descargas cuando pienso Contamina mis sentidos en recuerdo Pues te extrañas nada a todo en mi juego No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo No Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú Lo dejaste pasar Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Toda la las personas Y tú Toda la las personas Marcos Toda la爸爸 Madaya Nikes 龍 Toda la Dat Toda la Quisi Quisi Ro